En Río de Janeiro, Brasil estableció un nuevo récord de casos de COVID-19 al registrar en las últimas 24 horas 90.303 contagios positivos. Además, se contabilizaron 2.648 nuevas muertes por coronavirus en el último día. Segunda peor cifra en el país, informó el miércoles el Ministerio de Salud. Según los datos divulgados, se trata del mayor número de contagios registrados en el país desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020, superando los 87.843 del pasado 7 de enero y con lo que se contabilizan 11.693.838 casos.